Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la sección de misceláneas sobre Inazuma Eleven. En esta ocasión vamos a hablar del Inazuma Walker volumen 6, que se emitió el día 30 de junio del año 2017 y que ha sido la séptima entrega de Inazuma Walker. La frase clave de este Inazuma Walker fue la mesa K. Y en esta entrega de Inazuma Walker se pudo ver la votación de los fans sobre la canción favorita de Inazuma Eleven. Se anunció que en el próximo Inazuma Walker se hablaría sobre una sección que se llamará Las cosas que quiero en el mundial de Inazuma Eleven. Además, los espectadores pudieron votar por las votas que llevará la Royal Academy en Inazuma Eleven Scales of Ares. También hablaron sobre un nuevo videojuego de Layton, Layton Mystery Journey. Se emitió el quinto capítulo de Inazuma Eleven Outer Code. Hubo nuevos datos sobre Inazuma Eleven Every Day. Y finalmente anunciaron la fecha del próximo Inazuma Walker. Después de repasar los temas sobre los que hablaron, vamos a ir hablando de cada tema. Lo primero sobre lo que trató este volumen de Inazuma Walker fue la votación de los fans sobre la canción favorita de Inazuma Eleven. En la que hubo 7500 votos. Las 10 canciones con más votos se mostraron durante el programa. Y apareció una lista con las 50 canciones con más votos. La canción ganadora fue el último ending de Inazuma Eleven. ¿Qué fue el séptimo que se emitió en Japón? Después de la votación sobre la canción favorita, hablaron sobre el nuevo videojuego de Layton. Layton Mystery Journey. El cual saldrá a la venta en Japón el 20 de julio del año 2017. Para Nintendo 3DS y para iOS y Android. El precio del juego de 3DS será de 4800 yenes. Aproximadamente 37,40 euros. Mientras que el precio para el juego en dispositivos móviles es de 1900 yenes. Que son unos 14,80 euros. Se mostró un pequeño video y nueva información sobre el nuevo juego de Layton. El cual parece que estará disponible en 8 idiomas. Y que saldrá a la venta en América y Europa el 21 de septiembre de 2017. Después de hablar sobre el nuevo videojuego de Layton. La gente pudo votar sobre las votas que llevará la Royal Academy en Inazuma Eleven Scales of Ares. Como siempre que hay votación sobre estos temas. Había 4 opciones. Pero en este caso hubo 2 votaciones. En la primera votación ganó el diseño número 3. Pero se hizo una segunda votación. Y el diseño que ganó en la votación definitiva. Fue el número 1. Y ese será el diseño de las votas de la Royal Academy. En Inazuma Eleven Scales of Ares. Lo siguiente fue el capítulo de Outer Cows. Que en esta ocasión fue el quinto. Y en este episodio se puede ver a Yub y su padre teniendo una conversación. Mientras el mayordomo de la familia Sart le sirve la comida. En este episodio también aparece Celia. La cual pasa por la mansión Sart pero se marcha. Y también se pudo ver a la familia Ironside comiendo. Y en la conversación entre Yub y su padre aparece la frase. Aplastante derrota de Japón. Cuando acabó el episodio de Outer Cows mostraron algunas imágenes. Como las de Yub Sart, la familia Ironside y el mayordomo. Y cuando acabaron con los temas relacionados con el episodio de Outer Cows. Apareció nueva información sobre Inazuma Eleven Every Day. Se vieron nuevas imágenes de este juego. Y se anunció que ya está disponible para descargar en Android e iOS en Japón. Y durante la emisión se mostró un código para obtener un mensaje de voz de un personaje especial. Y finalmente se anunció la fecha para el Inazuma Walker volumen 7. El cual se emitirá el día 19 de agosto de 2017. Y la palabra o frase clave en esta ocasión es Festival de Mal Humor. Yo dejo este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle like si os ha gustado. Favorito si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme, preguntar, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos la semana que viene con más temas en Mirceranias sobre Inazuma Eleven. Adiós. Adiós.